Juan B. Nace oficialmente el 22 de enero de 1990, donde siempre estuve rodeado de música. Juan B. Nací en San Juan de Urabá, Antioquia, al norte del departamento, y estuve rodeado por la música vallenata y mucha música folclórica. Inicialmente con la música me acerco, pero a los instrumentos de viento y de percusión. El primer instrumento que interpreto es la flauta dulce. Luego me acerco al trombón, al barítono, a la trompeta y algunos instrumentos de percusión. Pero a los 16 años empiezo a incursionar con la guitarra y me doy cuenta que en la voz hay una posibilidad grande y en la composición. Así que empiezo a componer, como te decía anteriormente, más que todo influenciado, si bien por el vallenato, un poquito. Mucho más por las baladas europeas y americanas que mis padres escuchaban. Entonces empiezo a escuchar, qué sé yo, José Luis Perales, José José, José Vélez. Muchos de los artistas de los años 70, 80, los 60. Pero luego también llega la posibilidad del pop, del pop latino. Y empieza todo esto de la balada pop. Me doy cuenta que hay una gran posibilidad y empiezo a componer. Besarte es una apuesta, una apuesta por intentar describir esas maravillosas ocasiones que paradójicamente a veces son indescriptibles. Esas sensaciones que te ocasionan un beso de la persona que más quieres en ese momento. Entonces Besarte se convierte en ese pretexto de intentar contar y cantar a través de la música. Todo eso que te sucede cuando besas a esa persona, cuando estás esperando un beso, lo que significa un beso para ti. Entonces decido empezar a pensar cómo quería que se escuchara esta canción. Y decidí acercarme un poco al género del tropipop sin hacerlo muy marcado. O sea, va a tener el ritmo en la percusión del tropipop, pero va a beber mucho de la balada pop en la melodía y en la composición como tal. Entonces tomo el violín, la guitarra, el piano, la percusión menor y mayor, la melodía y la letra. Y entonces surge lo que es Besarte. El video se rodó todo totalmente en mi lugar de origen, que es el municipio de San Juan de Urabá, como lo dije ahora. Y precisamente eso es lo que quiere capturar el video, la esencia de lo que es San Juan de Urabá. Pero también queremos dar una vista al pasado. Para responderte un poquito, el director, el realizador es John Mario Angulo, un amigo, gran amigo del pueblo también. Fue el encargado de escribir y dirigir la puesta audiovisual. Entonces decidimos hacer esa mistura entre el pasado, un beso, el presente, entre lo que pudo ser, entre lo que ya fue. Y surge Besarte, que no es más que eso, ese rescate del pasado y decir que hay muchas formas de besar. No solo la forma tradicional, por decirlo así, puede besarse con el alma, con el recuerdo. Entonces la historia, ahí vemos que se muestra una historia de yo cuando pequeño y cuando crezco. Pero más que eso es todo lo que está alrededor de esta historia, lo que hace rico al video. De un suspiro lírico Mis redes sociales pueden encontrarme como Juan B. Música en Instagram, Twitter y Facebook. Juan B. Música en mi fanpage pueden encontrarme como Juan B. En mi sitio de YouTube, mi canal oficial de YouTube es Juan B. Oficial. Y mi sitio web, que los redirecciona automáticamente a todas estas redes, es www.juanbe.com Música en In vidéo, mi Uruguay. Música en Instagram, Twitter y Facebook.